Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gonzalo Pérez y en este video vamos a aprender cómo cargar una imagen mediante la librería Picasso, una imagen remota a tu proyecto Android. ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia es que si bien vamos a cargar de manera remota la imagen, vamos a tener acá también un ícono de Playholder, pero que se mueva con animación. ¿Ya? Porque generalmente nosotros podemos colocar aquí cargar, aquí no hace nada porque no tengo nada de código, y esto cargamos la imagen, pero si la imagen es un poco pesada no va a mostrar nada. Si colocamos un Playholder podríamos colocar cargando o una imagen de una tuerca, pero la idea es que esa tuerca gire, ¿ok? Y mediante un PNG normal, no un GIF animado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, como ven aquí tengo mi layout, esto ya es el emulador, adelanté un poco de trabajo porque ustedes saben que el emulador demora un poco. Y además, por esas cosas de la vida, mejoré mi máquina, pero Android Studio está muy lento, más lento que con la máquina anterior, por lo tanto voy a tener que ver qué pasó. Pero quería mostrarle este video ya que hace tiempo que no, hacía uno. Bien, lo que vamos a hacer es tener una tuerca acá y para eso voy a tener que copiar a mi carpeta alguna imagen. Si yo voy acá a mi Finder o vas a tu Explorer, o sea, tu Explorer de directorio, yo aquí voy a tener copiar y luego voy acá y le coloco, ¿cierto? Pegar. De esa manera voy a tener mi tuerca, ¿ok? Ahí está mi tuerca. Y ahora en DrapWaple lo que vamos a hacer es una animación, ¿ok? Para eso simplemente voy a colocar un archivo de recursos, ¿no? Y le puedo colocar, mira, esto se va a llamar cargando, ¿ok? Y busco acá, en realidad no me sirve ninguno, así que voy a colocar ok y voy a, a ver si puedo agrandar un poco la letra, voy a tratar de, aquí lo voy a agrandar un poco, a ver si me funciona, así, ya, lo voy a acercar simplemente, ya, para que veamos el código y lo que voy a hacer acá es, bueno, si esto es XML, voy a colocar acá un animación, ¿ok? Que va a rotar, animator, animator, rotate, eso, perfecto, ¿ok? Aquí tengo que colocar el espacio de nombres, que el espacio de nombres es XML, NS, esta parte es un poco fome, ¿no? Tienes que colocar acá a Android y luego debes agregar acá el espacio de nombres HTTP y vamos a colocar acá, yo necesito esquema android.com, apk, rest y después Android, esa, ¿ok? Y continúo y voy a colocar acá el drawable, ¿cuál es el drawable que voy a ocupar? Es tuerca, es el que quiero que gire, y de hecho de inmediato agrega aquí la tuerca, ¿ya? Luego voy a agregar el pivot X y el pivot Y para el tema de cómo va a girar, ¿ok? Entonces coloco pivot X y coloco 50% y el otro pivot de inmediato me va a decir el Y y también coloco el 50%, ¿ok? Y con eso, con esto termina mi superanimación, ¿ok? Como ven, algo muy simple. Bien, ahora vamos a necesitar utilizar la librería Picasso. Y esa librería la vamos a agregar acá en nuestros módulos. Voy a agrandar un poquito el texto. Ahora bajé un poco la resolución también del monitor para que se pueda ver bien. Y vamos a ir a com, punto, y esto es squad, wrap, ok, punto. Y vamos a buscar Picasso, Picasso, dos puntos, Picasso, y la versión 2.5.0. No sé cuál es la última versión en estos momentos, pero la podemos conocer. ¿Cómo la podemos conocer? ¿Qué es más fácil de describirla como lo hice yo? Podemos ir acá a creative twist, ¿ok? Y ustedes van acá, pinchan, y aquí están las más populares. Entonces si yo busco Picasso, me voy a decir, mira, esta es, como ven, mucho más fácil que lo que hice yo. ¿Ya? Entonces me voy a asegurar. Mira, había avanzado dos versiones. Espero que me sirva. No creo que la versión en este cambio sea tan grande, ¿no? Bueno, ahora tenemos que ir al main activity. Y vamos a agregar el código, ¿ok? Nosotros necesitamos un... Acá, también quiero agrandar el código. Ustedes saben que el código lo es todo. Ups, ups, no es demasiado grande. Por aquí. Yo creo que ahí se ve bien. Entonces, vamos a colocar acá. Tenemos un botón. Ups. Ven, está muy lento mi Android Studio. Entonces, incluso el autocompletar, de repente, como que no funciona. Entonces, vete a cargar. Así le puse. Y el image, ya pues, image view. Entonces, a este le vamos a poner img cargar, ¿ok? Luego, como ustedes ya saben, lo clásico, ¿no? Que es hacer la referencia a los elementos. Vete cargar. Ya me tiene un poco aburrido. Este es un poco lento. Y vamos a colocar acá, find view by id. Y colocamos id id. Vete a cargar. Perfecto. Entonces, tenemos la referencia al botón. Y ahora necesitamos la referencia a la imagen. ¿Ok? Y ese es un image view. Y vamos a colocar acá, find. Lo mismo, ¿no? Que es para obtener el elemento que está dentro de nuestra actividad. Perfecto. Entonces, ya tenemos la referencia a ambos. Y ahora vamos a escribir el handle del botón. Punto new. Entonces, colocamos aquí. Punto set on click listener. Un new. On click listener. Perfecto. Y automáticamente, ¡tup! Ahí se crea. Hasta para eso estuvo lento. Qué increíble, ¿no? Estaba muy lento. Pero bueno, seguimos adelante. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente cargar. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar picasso. Y aquí el tiro. A ver, vamos. Vamos a ver si me autocompleta. No sugestion. Vamos a ver qué dice aquí. No, picasso. Ah. Obviamente, todavía no va a tomar esto. Porque me falta, una vez que yo agrego acá, necesito, sí o sí, sincronizar. Pero vamos a hacer otra cosa también. En el Android manifest, necesito que, esto ya lo había adelantado, que agreguen los permisos. Muy importante. User permission. Internet. Bueno, porque nos vamos a conectar a internet para buscar una imagen remota. Ahora tengo que hacer el sync. Y el sync lo que hace, va a buscar la librería de picasso que nosotros pusimos en las dependencias para poder utilizarla. Esto puede que demore un momento. Ahí está resolviendo dependencias. Y, de repente, es un poco tedioso el esperar eso, pero creo que esta vez lo va a hacer rápido, ojalá. Ahora, como pueden ver ahí, está casi al 100%, pero me parece mucho que ya va a terminar. Por lo menos, lo que vamos a hacer aquí es llamar a esta imagen mediante esta librería. Y para eso vamos a colocar acá, picasso, picasso, vamos a agrandar un poco el tamaño. Ya que varios me reclamaron sobre el tamaño de la imagen, o sea, del código. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar picasso, punto. Y aquí podemos colocar, quit. Y necesitamos el contact. Voy a colocar aquí, get application contact. ¿Ok? Obtenemos todo el contacto, punto. Y vamos a decirle que vamos a cargar. Lo ad. Y necesitamos una imagen. Yo voy a colocar una imagen ahí, simplemente como un string, ¿no? Ustedes podrían sacarlo de una base, etcétera, etcétera. Y le voy a decir que su placeholder, ¿ok? Es el r.dragable.cargando. ¿Ok? Y le voy a decir que esto lo deje dentro de la imagen que nosotros tenemos como img.cargar. Perfecto. Y ahora, ¿de dónde vamos a sacar la imagen? Simplemente vamos a... Acá. Veamos en Google. A ver. Está... Van a estrenar prontamente... No, salió el tráiler, ¿no? De... La Llega y la Justicia. Voy a colocar Batman. Imágenes. Mira, la primera es la de Ben Affleck. Increíble, ¿no? Ver imagen. Y aquí está la imagen. Lo voy a copiar. Total, es una imagen que está en la web. Control-V. Y ahí, entonces, tengo la URL de la imagen de Ben Affleck como Batman. Algunos podrían ser que es el mejor Batman, otros que no. No sé. Bueno. Todo es cosa de gustos. Entonces, lo que voy a hacer acá es colocarle... Ahora no. Voy a colocar... Run. La aplicación. ¿Ok? Entonces, acá se va a ejecutar. Ustedes saben ya ahora los pasos de Gradle. Recapitulando, lo que hicimos fue crear... Agregar twerka.png. Luego, crear el XML para la animación. Luego, en Gradle, el módulo. Ahí está, volteando los índices. Lo que tenemos es que agregamos el soporte para la librería Bicasso. Que no se nos olvide el tema de... En el manifiesto de los permisos para Internet. Y luego, agregamos el código en donde estamos diciendo que queremos que se cargue la imagen remota. ¿Ok? Y el Playholder sería el cargando. Entonces, vamos a ver qué resulta. Cargar. Ahí está. Gira, gira. ¡Bum! Y ahí está Ben Affleck. Vamos a buscar otra imagen. Si es que... Vamos a ver por acá. Esta es mucho mejor. Este es el mejor Batman que Ben Affleck. A ver, ver imagen. Fíjense que esta imagen... A ver... Voy a copiarla. Control-C. Voy a copiar la ruta. Voy a pegar. Y claro, es un recurso. Voy a hacer que esto se acelere un poquito más. Vamos y cargó la actividad. Voy a volver a cerrar. Cargar. Gira, gira. Y ahí está la imagen. ¿Ya? Perfecto. Entonces ahora tenemos cómo cargar una imagen remota en nuestra actividad. Y más encima con una animación. Espero que te haya servido. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. 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 Chau.